Música 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 Estamos aquí en Lujillo Bueno, Nicolás, mirame acá Música 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 Ahí está Melvin Música 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 Y me metí con la hoja del frente Y adiantre Cuidado, Nicolás, te metes la hoja Las hojas están aquí cerca ¿Sabes dónde Nicolás podía estar? ¿Qué van a estar al programa de... Sí, exacto Tranquilo, cuando viste en Texas allá Quisiera darle mis besitos a mi sobrino a mami y a papi Y el que venga negativo no le haga caso Mejor darle un abrazo que no estamos patraso ¿Quieres avisarme? Que yo hablo bobería Y si todavía no siento la felicidad Esto se dará la canción para atrás Y todavía no siento felicidad Todavía estoy grabando para que se pueda Nicolás Nicolás Saluda ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Viene la ola! ¡Rantirámelo toda! ¡Toma! ¡No! 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 Estamos aquí por el Brodel Papi, a tirar los hamburguitos La parrillita Cervecita en mano Ahí está Nicolás disfrutando de lo que le gusta Sol, playa y arena Vamos a ver cómo queda esto Zumba Como suena eso Nicolás Saluda Que Ronald está ahí Muy bien Adiós Más 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 Hoy en Fajal pero vamos a comer al bollón yo le dije a Ronald, es una casita amarilla y al final es una carne pero solamente el azúcar se debe estar pendiente al teléfono, que está pendiente a lo que yo le estoy dando pues el tío le está dando comida de pescado estoy pendiente a la conversación, que estés pendiente al niño voy a esperar a la hielta no, ese está pensando literalmente no, un montón chacho, jaltando, vean chacho, era eso estamos hartos ya, Nicolás terminó ahí le dieron muerta al chillo yo le di muerta al dorado hoy un día muy largo en familia Nicolás 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 Saludos Gracias.